Descubre los increíbles beneficios de los 4 mejores productos P-Memoire. Recientemente compré el disco duro externo portátil WD Elements de 5 TB y estoy muy contento con mi compra. El tamaño es perfecto para almacenar todas mis fotos, videos y documentos importantes. El disco duro utiliza USB 3.0 para una transferencia de datos rápida y eficiente. Además, el diseño elegante en color negro le da un aspecto profesional. Estoy impresionado con la calidad de este producto, y lo recomendaría a cualquiera que necesite una solución de almacenamiento de datos externa confiable. Recientemente adquirí la memoria RAM Crucial CT8G4SFRA32A para mi portátil, y debo decir que ha sido una gran mejora en su desempeño. La instalación fue rápida y sencilla, y la velocidad de procesamiento ha aumentado notablemente. Además, su capacidad de 8 GB permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin problemas de lentitud. La opción de elegir entre 3200 MHz, 2933 MHz o 2666 MHz es una gran ventaja, y ha permitido adaptarse a las características de mi ordenador. Sin duda, recomiendo ampliamente esta memoria RAM como una inversión inteligente en mejorar el rendimiento de cualquier portátil. Estoy muy contento con mi adquisición de las memorias Kingston Fury Beast RGB. Este kit de 2x8 GB 3200 MHz de DR4CL16 es perfecto para mi PC de escritorio. La iluminación RGB es impresionante y la calidad de construcción es excelente. Además, el rendimiento también es impresionante. Experimenté una notable mejora en la velocidad de mi ordenador después de instalar estas memorias. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo altamente las Kingston Fury Beast RGB para cualquier aficionado a la informática que quiera mejorar su rendimiento y experiencias estéticas. Recientemente compré la memoria Corsair Vengeance Sodin de 32 GB para mi portátil y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La instalación fue rápida y sencilla, y noté una mejora significativa en la velocidad y capacidad de respuesta de mi equipo. Además, el diseño en color negro se integra perfectamente con el estilo de mi portátil. Definitivamente recomendaría esta memoria a cualquier persona que busque mejorar el rendimiento de su portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.